bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica ya hoy día vamos a ver la última materia del ramo me voy a acercar el micrófono porque se escucha mucho mucho mejor vamos a ver la materia de trabajo y calor eh vuelvo a repetir es la última materia que entra para la cátedra uno de acuerdo ok primero que todo vamos a echarle un vistazo a las unidades del trabajo y del calor como pueden ver aquí tenemos el calor con cu mayúscula este es el calor total de acuerdo se mide en kiloyoules se mide en BTU se mide en calorías etcétera y recuerden que como toda propiedad total yo la puedo transformar en una propiedad específica dividiendo por la masa kilógramos o libras o dividiendo por los moles kilomoles o libra moles entonces el cu minúscula sería el calor específico medido en kilo yul sobre kilógramos BTU libra kilo yul sobre kilomol o BTU libra mole y el trabajo como podrán ver aquí abajito también tenemos un trabajo total y un trabajo específico y si se dan cuenta se miden en exactamente las mismas unidades de acuerdo la unidad del trabajo y la unidad del calor son exactamente las mismas porque vienen a representar un poco la energía ya trabajo o energía de flujo vamos a leer un poquito en los volúmenes de control se moviliza el flujo másico a través de las fronteras se requiere trabajo para ingresar o extraer masa desde el volumen de control y se requiere trabajo de flujo eso es importante trabajo de flujo que es el que vamos a aprender a calcular ahora se requiere trabajo de flujo para mantener un flujo continuo a través del volumen de control ya aquí tenemos una una imagen donde la masa entrante aquí está el volumen de control con energía y hay una masa saliente sí vamos a empezar a ver esta formulita yo prefiero explicarla en la pizarra yo prefiero explicarla en la pizarra ahí me indican si es que alguien tiene alguna duda alguna pregunta a ver el trabajo ah perdón tengo configurada la pizarra en en la otra pantalla de menos un par de segundos proyección monitor uno listo estamos listo ahí sí el trabajo chiquillos el trabajo que se haría doble de minúscula siempre ocurre en un proceso siempre ocurre en un proceso termodinámico o sea necesitan sí o sí información de dos estados ya por eso va a ser el trabajo uno dos de acuerdo siempre tienen que referenciar a qué proceso se están refiriendo ok y el trabajo se define como la integral definida entre un volumen uno y un volumen dos de la presión por un diferencial de volumen de acuerdo esta es la fórmula de el trabajo en termodinámico de acuerdo ahora qué es lo que pasa como yo les mencionaba el trabajo depende netamente de el proceso al cual nos estemos refiriendo y si no mal recuerdan tenemos tres tipos de procesos tenemos un proceso isobárico tenemos un proceso isocórico o isométrico y tenemos un proceso isotérmico de acuerdo tenemos tres tres tipos de procesos con los cuales podríamos llegar a calcular el trabajo siempre van a tener por lo menos uno de los tres porque siempre hay que mantener una propiedad constante para poder realizar un proceso se acuerdan cuando nos movíamos por el por el gráfico siempre se mantenía o la presión o el volumen o la temperatura constante ya vamos a hacer por ejemplo vamos a hacer por ejemplo el primer caso cuando la presión es constante voy a poner aquí caso número uno caso uno cuando la presión es constante si yo trabajo a la integral si yo trabajo a la integral me quedaría así me quedaría que el trabajo de un proceso uno dos que es la integral definida de un volumen uno a un volumen dos de la presión por un diferencial de volumen como la presión es constante yo la puedo sacar fuera de la integral de acuerdo y me queda la integral definida entre volúmenes de un diferencial de volumen y la integral de un diferencial por decirlo así se anulan y me queda simplemente la presión por el volumen la presión por el volumen evaluado desde el volumen final hasta el volumen inicial pero no me queda muy claro esto vamos a hacerlo con un grafiquito vamos a hacerlo con un grafiquito a ver vamos a hacerlo con un color verde vamos a dibujar acá una curva de saturación recuerden que acá tenemos el volumen en metro cúbico sobre kilógramo disculpen ya tenemos la presión en megapascales y vamos a tener voy a dibujar una isoterma vamos a simular lo siguiente chiquillos vamos a simular lo siguiente también un segundo acá vamos a simular que tenemos aquí el punto 1 el estado 1 mejor dicho y tenemos aquí el estado número 2 voy a hacer un poco de zoom para que puedan ver mejor ahí sí acá tenemos el estado 1 y el estado 2 como a perdón no me sirve porque tiene que ser un proceso dije yo vamos a ver acá el el estado número 2 ya entonces chiquillos acá tenemos un proceso isobárico porque tenemos una presión constante presión constante imaginen que yo les pida calcular el trabajo del proceso 1 2 ya que tendríamos que hacer sabemos que tenemos una presión constante el estado número 1 va a tener un volumen 1 y el estado número 2 va a tener por supuesto un volumen 2 si se dan cuenta el trabajo vendría siendo un poco el área bajo la curva que tiene este proceso o sea en el fondo yo necesito esta área que tiene una forma eh cuadrada eh si se dan cuenta la altura de este cuadrado viene siendo la presión y la base de este cuadrado viene siendo la diferencia de los volúmenes se dan cuenta que de ahí nace un poco la fórmula del trabajo que tengo acá arribita la voy a hacer con color eh con color naranja para que la puedan apreciar sería el trabajo del proceso uno dos sería la presión que es constante multiplicado por el volumen final siempre es por el volumen final chiquillos que en este caso sería el volumen dos menos el volumen uno esa es la fórmula así de sencillo se calcula el trabajo ok profesor tengo una duda y esto es importante que lo remarquemos lo va a hacer con color morado qué pasa si yo tengo acá voy a hacerlo voy a hacerlo aquí yo me voy a devolver y voy a hacer aquí en medio un estado tres que por supuesto va a tener un volumen tres ahí por favor indican chicos si se ve bien ya y yo quiero calcular ahora el trabajo del proceso dos tres tres de acuerdo quiero calcular el trabajo del proceso dos tres esto me va a hacer la presión que sigue siendo constante porque el estado número tres se encuentra a la misma presión multiplicado por acá tendría que ser entonces el volumen final que es el volumen tres menos el volumen inicial que es el volumen dos ustedes me van a decir eh profe tengo una duda porque el volumen tres claramente es más pequeño que el volumen dos por ende ese trabajo me va a dar negativo y estarían en lo correcto el trabajo puede obtener un valor positivo siempre y cuando sea un proceso de expansión sea un trabajo en donde el proceso vaya hacia lo he hecho color morado vamos a hacer color rojo para que lo entiendan cuando el proceso vaya hacia la derecha en el gráfico siempre les va a dar un trabajo positivo porque si se dan cuenta va a haber una expansión del volumen el volumen tiende a aumentar porque está en el eje x y hacia la derecha estaría aumentando así que les va a dar un trabajo positivo de acuerdo sin embargo cuando su proceso vaya hacia la izquierda como en el caso del proceso dos tres van a tener un trabajo de compresión van a tener un trabajo negativo porque el volumen va a disminuir eso tienen que tenerlo súper súper claro chiquillos el tema de la regla de signos el trabajo puede ser positivo o el trabajo puede ser negativo dependiendo de cómo esté actuando el proceso lo vuelvo a explicar si tenemos una expansión del volumen si el volumen crece vamos a tener un trabajo positivo obvio porque esta diferencia va a ser positiva y si tenemos un trabajo de compresión es decir si el volumen disminuye ya vamos a tener un trabajo claramente negativo ya vamos a hacer algo para que lo tengan también la presión normalmente se mide en megapascales cierto y este diferencial de volumen perdón esta diferencia de volúmenes se mide en metro cúbico partido en kilogramos cierto y yo les mostré en la presentación perdón ahí sí que las unidades del trabajo eran kilo joule partido en kilógramos btu partido en libra bla 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 y acá tenemos como pueden ver unidad de presión megapascales y unidad de volumen metro cúbico sobre kilogramos de acuerdo entonces la conversión que ustedes pueden utilizar para esto hay unas conversiones que ustedes tienen que buscarlas en las tablas pero yo se las voy a adelantar aquí sería que la unidad de energía en este caso los joule corresponden a unidad de presión por unidad de volumen esto es súper importante que lo tengan presente ya unidad de energía dividido en unidad de presión por unidad de volumen esa es una conversión de unidades que pueden usar perfectamente como el trabajo normalmente se mide en kilo joule sobre kilógramos puedo multiplicar por el prefijo kilo arriba y por el prefijo kilo abajo y me queda kilo joule sobre kilo pascal metro cúbico ya el metro cúbico yo lo puedo eliminar acá tengo el kilo joule que quiero acá tengo el kilogramos que quiero y la unidad de megapascales con la unidad de kilopascales yo también la puedo eliminar muy fácilmente porque sabemos que mil kilopascales es igual que un megapascal porque recordemos que el prefijo mega significa millón y mil por mil es millón y ahí se me elimina el megapascal con el megapascal el kilopascal con el kilopascal o sea que podríamos podríamos decir en sistema internacional en sistema internacional que esta resta de volúmenes multiplicada por la presión en megapascales si yo la multiplico por mil voy a obtener el valor en kilo joule partido en kilogramos ahí está como la conversión de unidades tipo siempre profe esta conversión no siempre de repente les puedo pedir el trabajo en alguna otra unidad btu en calorías lo que sea pero esta es como la conversión que más debiesen utilizar ese es el trabajo para un proceso isotérmico aquí les dejo la la imagen pueden ponerle pausa al video y sacarle un screenshot o empezar a copiar vamos a ver al tiro entonces el segundo caso lo escribí con color azul si no me equivoco vamos a ver el caso número 2 caso número 2 en el caso número 1 chicos mantuvimos la presión constante en el caso número 2 yo creo que es el más sencillo de todos vamos a mantener el volumen constante volumen constante es decir un proceso isocórico o un proceso isométrico recuerden que significan ambos lo mismo veamos cómo queda la ecuación me quería el trabajo del proceso 1 2 es igual a la integral definida entre el volumen 1 y el volumen 2 de la presión por un diferencial de volumen cierto pero el volumen es constante el volumen es constante entonces la derivada de una constante ustedes saben que es 0 por lo tanto automáticamente esta integral daría 0 y es verdad chiquillos así de simple así de simple el trabajo para cualquier tipo de proceso que sea isocórico isométrico es simplemente 0 ya vamos a demostrarlo de manera gráfica para que lo entiendan también si hago ahí sí si hacemos el gráfico acá está la la curva y si mi mejor esfuerzo va a ser una curva decente aquí tenemos un esoterma bla 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 y acá tenemos otra y hagamos dos si yo voy a hacer un poco de zoom para que lo vean sí ahí sí si yo tengo acá mi estado número 1 y acá tengo mi estado número 2 yo me moví claramente así porque es un proceso isocórico o sea que el volumen es constante voy a hacer el volumen acá acá bajito volumen constante si se dan cuenta aquí no no puedo formar cuál es el área bajo la curva de esta línea no no la podría llegar a calcular porque no tengo bueno si sean no 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 se no se puede no se puede no no genero un área calculable bajo la curva no genero no genero ninguna curva mejor dicho no genero ninguna curva porque me queda una línea totalmente vertical en el eje y entonces no hay nada de trabajo para calcular no se genera trabajo no hay movimiento ni hacia la derecha ni hacia la izquierda como vimos aquí arriba en el caso del trabajo para los procesos isobáricos entonces siempre que tengan un proceso isocórico o isométrico es bastante sencillo el trabajo es automáticamente cero vamos a ver ahora el último caso para el trabajo aún no veo nada de calor vamos a ver el caso número tres vamos a ver el caso número tres que es cuando la temperatura es constante es el último caso que nos correspondía analizar ya vamos a hacer un poco la la ecuación la función sería el trabajo uno dos es igual a la integral definida entre un volumen uno y un volumen dos de la presión por un diferencial de volumen y acá tenemos un problema chiquillos porque la presión ya no es constante o sea que no la puedo sacar fuera de la integral y el volumen tampoco es constante así que no puedo derivar una constante que me dé cero entonces aquí estamos obligados a integrar ya pero así para no sé cómo estén ustedes en en integración lo vieron en cálculo 2 cálculo 3 etcétera pero aquí vamos a evaluar un método un poco más sencillo es un poco más largo pero es un poco más sencillo que es un método de integración como una sumatoria de áreas como una sumatoria de áreas vamos a hacer el grafiquito vamos a hacer el grafiquito para que lo puedan ver ojalá me quede decentemente derecho si digamos que sí ya vamos a hacer una curvita aquí ahí está perfecto acá está la presión en megapascales acá está el volumen en metro cúbico sobre kilogramos y acá tenemos la temperatura que vamos a decir que es constante porque vamos a tener un estado inicial aquí estado 1 y vamos a tener un estado final aquí un estado va a ser un 2 más decente ahí sí ahí tenemos un estado 1 y un estado 2 que como se pueden dar cuenta están sobre la misma curva de temperatura por lo tanto es un proceso isotérmico y por ende yo necesito yo necesito el área bajo la curva que vendría siendo todo el espacio entre el estado 1 y el estado 2 y si se dieron cuenta siempre van a poder dividir estos espacios en figuras geométricas normalmente triángulos y cuadrados son las únicas figuras que vamos a utilizar para calcular el trabajo triángulos y cuadrados ya para poder calcular el trabajo de un proceso isotérmico hay que seguir un par de pasos de acuerdo estamos hablando de tres pasos si no mal recuerdo de tres pasos para poder generar este trabajo el paso número 1 chicos que esto es obligación es evaluado de acuerdo el paso número 1 paso número 1 sería generar una tabla de valores voy a colocar acá tabla de valores porque se van a preguntar ustedes imagínense que acá tenemos una presión 1 no sé pongámosle de 10 megapascales de acuerdo y acá la presión 2 pongámosle que es de 2 megapascales entre 10 megapascales y 2 megapascales vamos a hacer aquí la tabla de valores yo voy a tener una presión máxima y una presión mínima y muchos valores entre medio de acuerdo y cuando tenga yo la presión máxima como en el caso de la presión 1 voy a tener un volumen mínimo a la presión máxima voy a tener un volumen mínimo yo y en la presión mínima vamos a tener un volumen máximo de acuerdo y vamos a poder encontrar en tablas hartos valores que estén entre medio que los vamos simplemente a tabular vamos a hacer una tablita luego el paso 2 el paso 2 chiquillos es simplemente hacerle un zoom aplicarle zoom a este a esta figura geométrica que nos va a quedar ya y vendría a hacerse un gráfico a escala eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer un gráfico gráfico a escala en donde claramente como siempre en el eje y vamos a tener las presiones en megapascales y en el eje x vamos a tener los volúmenes en metro cúbico sobre kilogramos ya y si se dan cuenta nos va a quedar una figura más o menos así puede que no quede tan recto pueden haber muchos quiebres ya lo vamos a ver con el tiempo acá va a estar claramente la presión máxima acá va a estar entonces el volumen mínimo acá va a estar la presión mínima presión mínima y acá va a estar el volumen máximo de acuerdo y por supuesto que puedo graficar muchos puntitos entre medio para poder llegar a la figura que yo necesite y aquí como pueden ver se me forman los triángulos y cuadrados que les iba diciendo entonces el paso número 2 es realizar el gráfico a escala es decir esto es muy importante cuando lo hagan pueden hacerlo con papel milimitrado o pueden hacerlo con su cuaderno que tiene pequeños cuadraditos pueden ir midiendo que cada cada cuadradito sea no sé por x metros cúbicos sobre kilógrafo pero debe ser a escala es súper importante que esté a escala si no no les va a servir no les va a quedar la figura correcta ya cuál sería entonces el paso número 3 y el paso número 3 que tendríamos que hacer acá tendríamos que hacer el cálculo cálculo de 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 las figuras ya yo a esta le puedo poner figura a y a esta le puedo poner figura b entonces yo puedo decir lo siguiente yo puedo decir lo siguiente el área de el cuadrado vendría siendo vendría siendo cuánto es la la altura sería en este caso la presión mínima multiplicado por el volumen máximo menos el volumen mínimo ahí tengo el área del cuadrado y el área del triángulo que tengo acá arriba que vendría siendo la figura b vendría haciendo cuánto es la altura del triángulo sería la diferencia entre la presión máxima menos la presión mínima multiplicado y cuál es la base del triángulo de nuevo se repetiría el volumen máximo menos el volumen mínimo y acá un error que cometen muchos estudiantes porque se aprenden un poco de memoria o se mecanizan demasiado que se quedan ahí pues a profe fácil porque la altura del triángulo es la presión máxima menos la mínima y la base es el volumen máximo menos el mínimo ah perfecto pero se les olvida que el área de un triángulo siempre se divide por dos porque el área de un triángulo es la mitad del área de un cuadrado de acuerdo y finalmente yo diría que el paso final el paso cuatro es la respuesta la respuesta final es decir la sumatoria de las áreas es decir el área del cuadrado más el área del triángulo me va a dar el trabajo del proceso uno dos y por supuesto que ese trabajo me va a quedar en megapascales por metro cúbico partido en kilógramos y también tendríamos que hacer la conversión de unidades que les expliqué aquí sí entonces vamos a recapitular un poquito el último caso que es como el más largo ya siempre que ustedes tengan aquí pueden ver un proceso isotérmico ya donde se mantiene la temperatura constante entre dos presiones y dos volúmenes lo primero que van a tener que hacer es una tabla de valores yo no les voy a mentir no siempre les va a quedar un triángulo perfecto ya les voy a mostrar al tiro una figurita de cómo cómo puede quedar esto bien bonito pero siempre van a tener que hacer una tabla de valores con esa tabla de valores van a tener que hacer un gráfico a escala una vez que tengan el gráfico a escala les van a quedar varios triangulitos y varios cuadraditos y luego van a deber calcular cada área de cada figura que calculen una vez que tengan todas las áreas calculadas simplemente las suman y tienen el valor del trabajo y aquí sí quiero detenerme porque hay algo súper importante y ojalá estén poniendo mucha atención esto es como siempre lo preguntamos así que pongan ojo pongan ojo acá con lo que voy a explicar el método de las áreas tiene un solo problema y es que las áreas siempre van a darles números positivos o sea a que le dé una área negativa eso no existe no existen las áreas de valor negativo pero qué pasa si el proceso en vez de ser uno o dos hacia la derecha lo voy a hacer con color rojo hacia la derecha que es un proceso de expansión por ende es positivo como les expliqué qué pasaría si hubiera sido así chiquillos hubiera sido el uno acá y el dos acá voy a hacerlo más grande para que se vea se ve entonces que el proceso de color naranja va hacia la izquierda de acuerdo por ende hay una compresión ya yo cuando haga el método de las áreas independiente de si voy de izquierda a derecha a derecha a izquierda siempre me va a dar un número positivo porque voy a sumar áreas entonces es pega y del estudiante que dice o yo sé termodinámica yo he ido a clases yo yo entiendo la materia soy muy inteligente por lo tanto si el proceso va hacia la izquierda yo solito le debo colocar el signo negativo siempre que el proceso sea un proceso de compresión deben colocar el signo negativo en el medio del proceso isotérmico porque este proceso siempre da positivo no es como el el proceso isobárico donde el signo sale solito acá si se acuerdan en el proceso isobárico el signo sale solo porque la diferencia de volúmenes me acusa pero en el proceso isotérmico eso no es así ya como les prometí les voy a mostrar un poquito una figura vamos a ver si tengo acá alguno hecho déjenme un segundo vamos a ver aquí más atrás excel de ejercicios trabajo de calor miren acá tengo alguno hecho entonces el semestre pasado pero vamos a ver cómo me quedó gráfico ejercicio de debo haberlo hecho por aquí no hice el gráfico soy el peor del mundo no lo hice ah muy bien que genial le muestro un igual se los muestro hecho déjenme un segundo vamos a ver un poco las diapositivas les vi todo el powerpoint en esta clase vamos a ver acá algún grafito donde tenga las áreas acá miren miren este miren este dibujo como se pueden dar cuenta esta curva no es una línea recta no es una línea recta es una línea curva por ende yo puedo generar diversos triángulos y diversos cuadrados a los cuales yo les voy a tener que calcular el área ya y así tal cual yo les expliqué recién tenemos todos los pasos para calcular el trabajo ya paso 4 asignar los signos a cada área si eso ten cuidado porque no es a cada área es al trabajo final si el proceso va hacia la izquierda el trabajo final es negativo y si el proceso va hacia la derecha el trabajo final es positivo ya voy a terminar la materia con la última parte porque si se dan cuenta chiquillos ya les enseñé a calcular el trabajo y el calor perdón el trabajo para cada tipo de procesos pero me falta enseñarles cómo calcular el calor ojo que feo escribir pero bueno vamos a agrandar un poco acá y vamos a borrar esto ahí sí vamos a calcular ahora el calor escribí igual escribí igual no importa calor bueno les voy a presentar chiquillos a la primera ley de la termodinámica ya esta es una ley muy importante que dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de la energía de acuerdo recuerden que toda la energía o todo el calor se va a transformar en trabajo y entonces como si yo los elimino voy a tener siempre la variación de la energía voy a resolver un poco esta ecuación me queda que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía pero qué energías vamos a tener vamos a tener la energía cinética vamos a tener la energía potencial y vamos a tener la energía interna cierto como estoy trabajando con valores específicos voy a utilizar energía interna minúscula energía específica de acuerdo pero para su conveniencia como este es un ramo introductorio de termodinámica no vamos a tener diferencias de velocidades así que no va a haber energía cinética no vamos a tener diferencias de altura así que tampoco va a haber energía potencial así que vamos a dejar la primera ley simplemente como el calor menos el trabajo es igual a la variación de la energía interna esa es como la fórmula fundamental ya por lo tanto chiquillos el calor para cualquier tipo de proceso sea isobárico sea isotérmico sea isocórico de acuerdo me queda simplemente como la variación de la energía interna profe como calculó este valor con tablas ustedes siempre han calculado la energía interna la entalpía la entropía el volumen la temperatura etcétera y simplemente sería calcular la energía interna entre el estado uno y el estado número dos y sumarle el valor del trabajo y así de fácil chiquillos es como se calcula el calor ejemplo ejemplo imaginemos que el estado número uno así por como regla termodinámica yo le conozco el valor de su presión conozco su temperatura conozco su volumen conozco su energía interna esto es una huya hagámoslo bien ahí sí y tengo también un estado dos yo conozco su presión dos conozco su temperatura dos conozco su volumen dos y también conozco su energía dos como conozco la energía uno y conozco la energía dos yo puedo calcular la variación de la energía como la energía final menos la energía inicial profe es energía específica o energía energía interna específica pero es específica sí porque está minúscula pero cuando usted nos dé los datos nos va a dar en específica o nosotros tenemos que transformarlo si tú te das cuenta en las tablas de labor únicamente trabajas con valores específicos mira te lo voy a mostrar ah ya vale vale sí 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 igual te lo voy a mostrar mira bien rapidito en cualquier tabla fíjate tanto los volúmenes como las energías como las entalpías y como las entropías todas las propiedades están divididas por la masa así que vas a trabajar únicamente con propiedades específicas pero sin querer queriendo estimado acabas de de alertar una posible pillería y te podría dar perfectamente la energía total yo te podría dar perfectamente la energía total y tú tendrías que dividirla por la masa y ahí recién podrías trabajar cualquier estudiante que trabaje directamente con la energía total estaría cometiendo un error porque no estaría trabajando con la energía específica así que muy bien ahí tu pregunta te felicito ahí creo que fue nicolás col que si es que no me equivoco bueno entonces como les iba diciendo con la variación de energía y con la con el trabajo que ustedes calcularon previamente recién pueden calcular el calor voy a hacer una pequeña pausa en la grabación bien chicos entonces esa fue la la clase teórica de trabajo y calor mañana eh veintinueve de octubre de octubre veintinueve de septiembre vamos a hacer la un ejercicio completo donde vamos a tener un proceso isocórico un esotérmico y un isobárico vamos a calcular el trabajo para los tres tipos de proceso y por supuesto que también el calor ya aquí es donde se mezcla absolutamente todo porque en los procesos les puedo preguntar cálculos de calidad, interpolaciones, extrapolaciones, interpolaciones simples, interpolaciones dobles, les hago todo eso y después les pregunto los trabajos y los calores es decir es vital vital que ustedes manejen toda la materia eh inicial ya ya con eso chiquillos yo me despido voy a dejar la grabación hasta acá gracias por haber venido a clases con eso chiquillos yo me despido 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 yo me despido